Con la venia de la presidencia. Los servicios de cuidado infantil para niños menores de 4 años de edad han expandido su cobertura de forma significativa en América Latina y Caribe. Esta expansión ha buscado esencialmente facilitar el acceso a las mujeres al mercado laboral. La Secretaría de Desarrollo Social creó el programa de estancias infantiles con el objetivo de brindar apoyo a las madres, padres solos y tutores que trabajan y cuyo ingreso per cápita por hogar no rebasa la línea de bienestar. Dicho programa, ideado por el Gobierno de la República, representa un gran avance social debido a que solventa el costo de los servicios de cuidado y atención infantil para las personas que trabajan y que cuentan con recursos limitados. El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, cubre el costo de los servicios de cuidado y atención infantil de la siguiente manera. Por cada niña o niño de 1 a 3 años, 11 meses de edad, inscrito en alguna estancia infantil afiliado al programa, que cuente con la autorización del modelo, otorga 900 pesos mensuales. Y por cada niña o niño de entre 1 a 5 años, 11 meses de edad, con alguna discapacidad, brinda un apoyo de 1,800 pesos mensuales. Ahora bien, las estancias infantiles afiliadas tienen la obligación de cumplir con una serie de requisitos para ser autorizadas. Por ejemplo, uno, el responsable tiene que recibir una capacitación por parte del DIF Nacional y la Sede Sol. Dos, cada estancia infantil afiliada al programa debe contar con asistentes de acuerdo al número de niñas o niños que se atiendan. Tres, debe de haber un responsable más un asistente por cada ocho niños o niñas atendidos. Asimismo, la estancia infantil afiliada debe contar con un responsable más un asistente por cada cuatro niños o niñas atendidos con discapacidad. Consecuentemente, las estancias infantiles afiliadas tienen la obligación de adecuar sus espacios y mobiliarios de acuerdo con lo indicado a las reglas de operación y oficio aprobado. Asimismo, deben contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros. Las diputadas y los diputados del Partido Verde, consideramos que lo ocurrido en días pasados en las estancias infantiles, el mundo de saber y alegría, donde fallecieron dos menores de edad a consecuencia de asfixia por sofocación y ahogamiento, son hechos lamentables que deben ser investigados para determinar si existe algún delito que perseguir y castigar. Sin embargo, no podemos cuestionar la eficacia y la viabilidad de todo un programa social, que ha demostrado ser exitoso por los errores cometidos por una persona o un grupo de personas, quienes desde luego tienen algún grado de responsabilidad por no seguir a cabalidad las directrices encaminadas a proteger la vida y la integridad de menores. Mucho menos podemos establecer que exista alguna responsabilidad de la Sede Sol en los lamentables fallecimientos de los menores a los que se hace referencia en el punto de acuerdo. Pues como ahí mismo se señala, las estancias implicadas ya no forman parte del programa de estancias infantiles. En el grupo parlamentario del Partido Verde, compartimos plenamente la preocupación de reforzar los protocolos y medidas de seguridad en estancias infantiles, así como su consecuente inspección y con ello garantizar a las madres y padres trabajadores que sus hijos están seguros y bien atendidos mientras ellos salen a buscar el sustento para su familia. Es cuanto.